Yo no soy amorable En sufrir l'amor Yo no decidí enamorar Porque si me puedes acordar Porque no me estás Y no me estás No me voy a estar En mi casa No me voy a caminar Solo sin piarse No me voy Y no me voy a caminar Porque no me voy a caminar Y no me voy a caminar Y no me voy En mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!